El tiempo no es una serie de tubos, pero tampoco es un queso suizo. Es más parecido a... ¿cómo lo diría? Anacardos... Pero tardaría mucho en explicarlo. Resumiendo, lo tengo. ¡Disfrutemos! ¡El tucán es nuestro! En el juego del tucán, ¿se gana o se pierde? Bueno, no se gana. No hay término medio. Como en todo juego, existen una serie de reglas que lo hacen interesante. Como en todo juego, hay maneras de hacer trampas. Ahora que penúltimo tiene al tucán, las cosas se van a complicar. Aunque siempre es posible pagar para ganar. ¡Vienen a por mí! ¡Todos! Desde que toqué al tucán, siento que tengo una diana en la frente. De hecho, alguien me ha pintado una diana en la frente. Creo que ha sido Verónica Veneno. ¡Hola, tropicanos! Tengo un mensaje maravilloso. Los tiempos han cambiado y ahora estamos en la Guerra Fría. No sé muy bien... ¡Mi brillantez vuelve a asomar! Tengo la solución perfecta a nuestros problemas. Me haré pasar por una mujer y hablaré conmigo en el pasado. Usaré mis encantos femeninos y seduciré a mi antiguo yo para que consiga el tucán y lo mantenga a salvo. El plan de penúltimo es tan estúpido que puede acabar con la misma realidad. Como el universo tiende a reajustarse, intentará matarlo de un modo absurdo. Presidente, he oído inquietantes rumores sobre la presencia de rebeldes que están repartiendo panfletos en la isla. Hemos descubierto el petróleo natural que puede convertirse en gasolina. Los coches de Trópico ya no tendrán que funcionar a base de magia. Tendremos unos beneficios garantizados hasta que alguien empiece a vender petróleo más barato que el nuestro. Y entonces los bombardearemos e invadiremos. Trópico ya no practicamos. Gracias por ver el video. ¡Presidente! Los rebeldes ya no tienen donde esconderse. Vigilo a los rebeldes incluso mientras duermo con los dos ojos abiertos. Nuestros agentes nos informan de que los rebeldes tienen una amplia red de informadores y agentes propios por todo el país. ¡Rebeldes! ¡Esas alimañas están por todas partes! ¡Van a por el tucán! ¡A por mi antiguo yo! ¡Y a por mis cereales! ¡Van a por vosotros! ¡Rendíos y viviréis! Daría mi vida si es necesario. No le harías daño a una dama, ¿verdad? ¡Lucharemos él! ¡Esperando órdenes! ¡La operación ha sido todo un éxito! ¡Ahora viene mi parte favorita! ¡Viva el presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Presidente! 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 0-0-0-1, deployment 4-upon-9-1-1 0-0-0-1, deployment 4-upon-9-1-1-1 0-0-0-1, deployment 4-upon-9-1-1-1 0-0-0-1-1-1-1-1, now we need a minute gehen around here 2 upon Penúltimo ha sufrido una conmoción cerebral y no sabemos muy bien cómo. Parece que perdió una apuesta contra sí mismo y tuvo que hacer una tontería que vio una vez en televisión. ¡Vienen a por mí! ¡Todos! Desde que toqué al tucán, siento que tengo una diana en la frente. De hecho, alguien me ha pintado una diana en la frente. Creo que ha sido Verónica Veneno. ¡Veneno! ¡Veneno! El plan de penúltimo es tan estúpido que puede acabar con la misma realidad. Como el universo tiende a reajustarse, intentará matarlo de un modo absurdo. No me encuentro bien. Creo que tengo un resfriado poco común. Es una enfermedad extraña que ni las gemas pueden curar. Estoy perdido. Pruebe el nuevo antidepresivo de Farma Trópico. La empresa que le pone a usted antes que a los beneficios. Yo era una persona triste y desesperada. Pero ya no lo soy. Ahora que necesito protección, dirijo mi atención a la economía de la isla. Tenemos muchos recursos sin explotar y deberíamos explotarlos. Han herido a penúltimo. Bueno, leyendo el necrocapitalisticón, la guía definitiva sobre trucos económicos de magia negra, he hallado el modo de curarlo. Pero tendrá un coste. Camarada presidente, puede que obtuviéramos la independencia hace mucho tiempo, pero aún hay otros en el mundo que sufren la tiranía de los capitalistas imperialistas. Por supuesto, me refiero a nuestros hermanos y hermanas, los delfines. ¡Qué rabia! ¡No me puedo creer que esto haya pasado! ¡Rendíos y viviréis! Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera, empezaré el ritual. Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarles su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no importa. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera, empezaré el ritual. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. ¡Vienen a por mí! Las potencias extranjeras quieren al Tucán y han enviado soldados y tanques para arrebatármelo a mí y al penúltimo del pasado. ¡Envíe a todos los hombres al frente! ¡Suelte a los perros de la guerra! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Presidente! Hemos hecho el descubrimiento más importante de este... Probablemente el mejor de la historia. ¡Lucháis como... ¡Eso es todo! ¡Lentíos y viviréis! Tiene que ayudarme. Me persigue día y noche un tipo que me golpea con una... ¡Cuchara! ¡Eso es todo lo que tenéis! ¡Lentíos y viviréis! ¿Podemos usar las fórmulas arcanas? Las gemas son un invento capitalista para oprimir a las masas. Pero ya que nos preocupamos del camarada penúltimo, puedo ayudarle a conseguir algunas. ¡Por nuestros valientes que acabaron con el enemigo! ¡Viva Trópico! ¡Viva el presidente! Me dirijo a todos los chicos que están ya de camino a casa en sus barcos. Me hubiera gustado que nos conociéramos mejor. Pero vuestra estancia ha sido tan corta y estabais tan ocupados en que os dieran una paliza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que invitar a un amigo a mi aventura y conseguiré gemas gratis como recompensa! Daría la vida por ensalzar a nuestros héroes, aquellos que luchan por la libertad, los paladines anónimos de la revolución, héroes como usted y como yo. ¡Ay, caramba! ¡Existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas elecciones! Si nos ponemos estrictos, no se puede considerar completamente legal, pero le aseguro que no se enterará nadie. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera, empezaré el ritual. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Podemos usar las fórmulas arcanas. Podemos usar las fórmulas arcanas. Hay personas muy tontas. Lo único que debo hacer es seguir con vida unos cuantos años. Respira, penúltimo. Respira. Podemos usar las fórmulas. Ya tenemos los resultados de las elecciones. Permítame que sea el primero en felicitarle, presidente. Gracias por ver el video. 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 Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera empezaré el ritual. Gracias por ver el video. ¡Se caen los cielos! ¡Tiembla la tierra! ¡La naturaleza también viene a por mí! ¡Presidente! Hemos intentado descubrir la democracia, pero resultó increíblemente difícil. Crear la democracia es como perseguir a un unicornio. Algo que nadie ha visto, pero de lo que todos han oído hablar. Capturamos un rebaño de unicornios, pero de la democracia ni rastro. Sin embargo, descubrimos las expectativas democráticas y eso bastará a los tropicanos más simples. No nos adaptamos a los nuevos tiempos y debemos ser más sociales. Tenemos que sacar fotos de comida y mostrárselas al pueblo. Lo difícil es encontrar a personas a las que mostrárselas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viejo amigo, me he visto en una situación muy curiosa. Acabo de encontrarme con un diplomático soviético muy avergonzado que necesita nuestra ayuda. Querido presidente, la próxima vez que enmiende la Constitución, ¿podría usted añadir la parte en la que se obliga a todo tropicano a gastar al menos la mitad de su sueldo en el bandera pirata? Eso sí que sería la ley más progresista de la historia. Gracias por adelantado, glorioso mandatario. Hay gemas en oferta. Podemos usar las fórmulas cercanas del necrocapitalista. Podemos usar las fórmulas cercanas del necrocapitalista. ¡Se caen los cielos! ¡Tiembla la tierra! ¡La naturaleza también viene a por mí! No tema usar el necrocapitalisticón para salvar la operación Jugar Gratis. Podemos usar las fórmulas cercanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera empezaré el ritual. El necrocapitalisticón encierra secretos escritos con la sangre de esclavos a sueldo que nos permitirán obtener gemas gratis. Solo tenemos que vender las almas de nuestros amigos a Spamzebú. Presidenta, mi estudio demuestra que tanto los clientes extranjeros como los locales pagan mucho menos por los productos tropicanos de lo que se pueden permitir. Y cada céntimo que se pierde hoy es un millón de mañana. Presidente, ya está limpio el vertido de petróleo. Todo tiene un precio. Podemos usar la estrategia Pagar para ganar para conseguir gemas. Podemos usar las fórmulas cercanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. ¿Cuándo? Alguien debe de odiarnos mucho. Ya es mala suerte tener un tornado en la isla, pero tener varios debe tratarse de una conspiración. ¿En qué puedo ayudar? Ya ha pasado la oleada de tornados. He llevado a cabo una investigación concienzuda para descubrir al responsable. Según los datos, el culpable es... ¿Yo? No puede ser. Aquí está el resto del informe. Yo iría a ver dónde me he equivocado. ¿Cómo no? ¿Cuál es el último teléfono? ¿Cómo no? Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. ¡Se caen los cielos! ¡Tiembla la tierra! ¡La naturaleza también viene a por mí! Esa ola es gigantesca, presidente, y viene directa hacia nosotros. ¡Estamos vivos, presidente! Pensé que no sobreviviríamos a esa monstruosa ola. ¡Gracias! 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 Buenas noches ¿Para servirle? No, no, no Muy buenas ¿No le parece maravilloso? ¡Arañas tropicales gigantescas, presidente! ¡Esto es una crisis y debemos actuar ya! Acabo de pedir un enorme armario en la nueva fábrica de muebles ¿Realmente necesito un nuevo armario? ¡Por supuesto que sí! ¡Soy una mujer! Y necesito espacio para ocultar todos mis esqueletos, evidentemente El Politburo ha proclamado la amistad eterna entre la URSS y Trópico Las malas noticias son que me han besado al menos un par de rusos No nos adaptamos a los nuevos tiempos No le parece maravilloso Hay gemas en oferta Compre algunas y luego compre más Gástese todo el dinero y no se arrepentirá Ha sucedido algo completamente inesperado, viejo amigo Las discretas piezas de los soviéticos han resultado ser misiles No le parece maravilloso Podemos usar las fórmulas cercanas de él El necrocapitalisticón encierra... El necrocapitalisticón encierra... Tenemos que ser discretos, viejo amigo Me emocioné mucho al descubrir de niña que habían abierto un delfinario en trópico Creo que estoy empezando a entender el idioma de nuestros amigos del mar Aún es pronto para asegurarlo, pero parece que nuestros pequeños amigos Tratan de agradecernos algo y parece que dicen adiós ¡Qué raro! Podemos usar las fórmulas arcanas del necro... Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón ¡Adiós! 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 El libro Rezo Comunista dice que la gente no puede mantener la idea de una revolución solo enfrentándose al mal Necesitan un objetivo positivo con el que soñar ¿En serio no existe la Asociación de Estornudos Extremos? Suelo aprobar los derechos de los ciudadanos de trópico porque me hacen ganar dinero ¿Pero esto? Naturalmente penúltimo se ha unido a ellos y se ha lesionado Tenía que ser la URSS, viejo amigo ¿No podíamos haber enviado una delegación a un sitio más cálido? ¿Pero esto? D instructors que no pueden entrar Pedr locales están secretos ensterenciado El trabajoециal del necrocapitalista ¡Gracias! ¿Que lo de la Escritura Tuoon FS Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.